Este martes 25 de agosto fue el tercer día de búsqueda del señor Orlando Gómez, ciclista desaparecido camino a Ovita. A esta búsqueda se le unieron un grupo de rescate de la Cruz Roja de Pérez Celedón y de Osa. Además, las autoridades contaron con caninos adiestrados en búsqueda de personas y hubo varios amigos ciclistas de Gómez, conocido como Negro, que estuvieron colaborando. Los equipos de búsqueda salieron desde horas tempranas de la mañana de este martes y otros pocos después con equipo especializado para buscar en las zonas del recorrido más quebradas. Sí, bueno, estamos acá desde horas tempranas de la mañana con unos personales de Cruz Roja, unos 10 personas de Cruz Roja y gente del pueblo también que han ido a la búsqueda del señor acá. En un total de unas 50, 55 personas han participado durante la búsqueda todo el día. Básicamente se ha hecho un barrido de unos 50 metros, 70 metros alrededor de la vía principal donde se indica que fue la última vez que vieron al señor y por todo el camino siguiendo la ruta que se suponía que el señor traía. Unas 50 personas entre lugareños, amigos y grupos de rescate se reunieron en la zona con la convicción de encontrarlo, pero no lo lograron. Según los ciclistas, hablaron con un vecino de la ruta que habló con Don Orlando, indicando aparentemente que tenía un dolor en una pierna y andaba la bicicleta mal de frenos. Igualmente, otros vecinos dieron declaraciones de haberlo visto. Por ello, las autoridades de socorro mañana a primeras horas de la mañana reanudarán la búsqueda. Hay varias versiones de diferentes personas que aseguran que lo han visto por la zona, entonces mañana igualmente volveremos a entrar con ayuda de todos los que han participado para poder seguir con la búsqueda hasta que las autoridades ya indiquen lo contrario. Empezamos a empezar tempranito, entre más tempranito mejor, entonces a las primeras horas de la mañana ya estaría entrando el grupo a buscarlo. Recuerde, si tiene alguna información sobre el señor Orlando Gómez, puede llamar al 911. 911.